Hola, hola mis amores, espero que estén súper súper bien, yo soy Patricia Caserán por si es primera vez que estás aquí en mi canal y si es que aún no te has suscrito te voy a invitar a que lo hagas, solamente tienes que darle clic al botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Mis amores, el día de hoy tengo un video espectacular como siempre porque hoy te voy a compartir cuáles son esas cosas que dañan nuestro cabello cuáles son esas cosas que causan la caída del cabello y además cuáles son esas cosas que debemos hacer para que nuestro cabello no se nos caiga Así que si quieres saber todos los detalles, quédate hasta el final de este video, regálame un like si es que te gusta este video y comparte con el mundo mundial para que esta familia siga creciendo y ahora sí, sin más, vamos a comenzar Mis amores, hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son esas cosas que causan la caída del cabello Muchas veces nos cuestionamos y pensamos que son diferentes factores como por ejemplo nos preguntamos ¿Será el shampoo? ¿Será el acondicionador? ¿Será la mascarilla? ¿Qué es lo que hace que se me caiga el cabello? No estoy entendiendo nada, pero básicamente muchas veces son las cosas que hacemos que las hacemos mal cuando nos realizamos las rutinas de nuestro cabello ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas sin saber que están causándonos la caída del cabello nos empezamos a cuestionar y eso nos termina estresando Primero que todo y primero que nada tenemos que saber que nuestro cabello tiene etapas de crecimiento es como si fuese una plantita, la nace, crece y se muere Esas etapas de crecimiento tienen su proceso y tienen su nombre yo te lo voy a compartir en este momento Así que quédate conmigo, toma nota, apunta, agarra tu hojita, tu papelito para que aprendas cuáles son esas etapas del crecimiento del cabello La primera etapa es la etapa enágena ¿Y qué pasa aquí Patricia con esta etapa? Es la etapa del nacimiento de nuestro cabello Y si todo está bien y todo se mantiene en perfectas condiciones nuestro cabello va a nacer y puede durar de 1 a 7 años Luego tenemos la segunda etapa que es la etapa catágena Y en esta etapa es cuando el cabello dice Bueno, yo ya no voy a crecer más señor, déjeme por aquí ya yo no crezco más y simplemente para de crecer Luego tenemos la etapa telógena que es simplemente cuando el cabello decide, bueno, caerse El cabello se cae y punto, no hay más explicación Y luego tenemos la etapa del renacimiento la etapa donde crece el nuevo cabello Ese cabello viene ahí luchando, esa hebrita viene, empuja al otro cabello y pues reina en el folículo piloso reina en nuestro cuero cabelludo y nace nuestra nueva hebra capilar Entonces Patricia, ¿entonces es normal que el cabello se caiga? Sí, es normal que el cabello se caiga pero ojo aquí, no es lo mismo que se te caiga el cabello en pocas cantidades por ejemplo 100 hebras diarias que es lo más normal a que se te caigan bolas y bolas de cabello Si tú tienes una caída de cabello excesiva eso se puede deber a muchísimos factores muchos de esos factores son hormonales por ejemplo las mujeres que están embarazadas muchas veces se les cae el cabello también puede ser a causa del estrés porque el estrés es nuestro peor enemigo y todo se ve reflejado en el cuerpo así que muchas veces cuando estamos estresados se nos comienza a caer muchísimo el cabello y también puede ser por una mala alimentación si nosotros no nos alimentamos bien no nos crece ni el pelo, ni las uñas ni tenemos una piel radiante y por supuesto también puede pasar que se nos caiga el cabello y mi primera recomendación y la principal sería que si tienes caída de cabello excesiva tienes que acudir a un especialista porque ellos son los que están capacitados para decirte qué te pueden mandar qué te pueden colocar para que puedas ir saliendo de ese proceso tan tedioso que es la caída del cabello pero, pero, ojo, ojo aquí con esto que les voy a decir si se te está cayendo el cabello también tienes que tener en cuenta muchísimas cosas y como te lo dije anteriormente debemos tener en consideración las cosas que realizamos en nuestras rutinas del cabello y que muchas veces afectan en la caída y afectan considerablemente porque hacemos unas cosas que pensamos que está todo muy bien pero son grandes errores que después los vemos reflejados en la caída del cabello así que si tienes todavía tu papel y tu lápiz déjalo contigo para que anotes todas estas cosas que sé que te van a servir muchísimo para que evites la caída del cabello cuando tienes tu rutina capilar la primera, número uno la pregunta más hecha por todos mis amores Patricia, ¿cuánto tiempo puedo guardar la mascarilla? ¿cuántos días puedo guardar la mascarilla en la ladera? ¿puedo guardar la mascarilla? mis amores yo siempre les digo que las mascarillas no son para guardarlas porque son mascarillas naturales por lo general yo hago son mascarillas y tónicos naturales y nada de eso tiene conservantes y es por eso que yo siempre les digo calculen las cantidades que van a hacer no hagan cantidades en exceso no guarden las mascarillas yo siempre recomiendo que utilicen la mascarilla en el momento que lo están haciendo porque al no tener conservantes esas cosas se van a dañar y a lo que usted la coloca en la heladera muchísimas veces te las puedes colocar luego en tu cabello y te pueden ocasionar hongos y bacterias que lo que van a hacer es a hacer que se te caiga el cabello prepare más bien porciones y cantidades pequeñas porque esa es una de las causas de por qué se te puede caer el cabello usted haga la cantidad usted necesaria que le sobra busquese una amiga busquese una prima busquese a alguien con quien compartir esa mascarilla pero no te vayas a poner a guardar la mascarilla 2, 3, 4, 5 días en la heladera por lo menos es mi opinión personal de que eso no se debería hacer porque los productos naturales se dañan muchísimo más rápido y no es lo mismo por ejemplo a que tú te comas una banana que la acabas de abrir a que te comas una banana que tiene abiertita ahí en la heladera unos 5 días o unos 4 días porque ya estaría oxidada ya estaría dañada un poco entonces no es lo mismo la segunda cosa menos es más y todo en exceso es malo ok entonces que pasa muchas veces queremos aplicar o mascarillas en exceso mascarilla tónico con otro tónico con otra mascarilla o sea muchísimas cosas colocadas en el cabello día tras día o cantidades excesivas entonces ninguna de las dos cosas son buenas para nuestro cabello porque nuestro folículo piloso se va a saturar y nuestro cabello se va a terminar cayendo primero hagan una cosa dejen que el cabello tenga también su respiración sus espacios que descanse y después empiezan a aplicar otra no me digan Patricia yo me puedo aplicar el tónico de papa también el tónico de jengibre también el tónico de los... espérense primero hágase un tónico dure con ese tónico un mes o dos semanas un tónico y dos semanas el otro lo vas intercalando de esa manera pero no quieras abarcar tanto para que sea más rápido porque eso no va a ser que sea más rápido absolutamente nada eso va a ocasionar el efecto contrario va a ser que tu cabello se estrese se sature y se caiga otra cosa que quiero que tengan muy en consideración son los peines que utilizan para pues arreglarse el cabello porque muchísimas veces utilizan peines de cerditas finas en mis videos por lo general les recomiendo utilizar un peine de cerdas anchas ¿para qué? para que su cabello no sufra para que no lo jalen para que no lo rompan entonces muchas veces utilizan estos peines que son más que nada para acomodarte un peinadito para emprolijar el cabello pero para peinarlo diariamente o para desenredarlo yo siempre les voy a recomendar un peine de cerdas anchas para que su cabello no se maltrate no dejemos de un lado la limpieza de nuestras herramientas con la que manipulamos el cabello no sé déjenme aquí abajito en los comentarios cada cuánto tiempo ustedes limpian todas las herramientas que utilizan para manipular su cabello bien sean peines bien sean cepillos bien sea la plancha si es que utiliza atomizador cada cuánto le cambies el agua ¿qué pasa? hay que lavar nuestros peines y nuestros cepillos constantemente porque ahí quedan que si suciedad queda excesos de productos queda grasa acumulada y eso lo tenemos que lavar con detergente así como también si utilizas atomizador tienes que cambiarle el agua que tiene el atomizador ¿y qué pasa? esa agua puede tener hongos y bacterias que te lo estás llevando a tu cabello y lo que va a hacer es que esos hongos y bacterias van a terminar en tu cuero cabelludo así como los hongos y las bacterias de los peines incluso hasta la plancha hay que limpiarla yo por lo general utilizo una toallita húmeda obviamente cuando la plancha está apagada y está fría porque a veces queda exceso de producto y grasa entonces debemos limpiar y mantener muchísima higiene en las herramientas que utilizamos para manipular nuestro cabello porque si no lo que termina pasando es que se nos cae el cabello por falta de higiene y por supuesto no podía faltar muchísimas veces me preguntan Patricia ¿cuántos días puedo durar con el cabello sucio? ¿cuántos días puedo durar con el cabello sucio? porque a mí me han dicho que mientras más días dure sin lavar mi cabello pues muchísimo más largo se va a poner y yo les he dicho miles de veces que el cabello hay que lavarlo cuando el cabello lo necesita el cabello se tiene que lavar mis amores porque eso de que no, no me voy a lavar el cabello para que me crezca mucho más rápido para que me crezca muchísimo más eso es un grave error ¿por qué? porque el cabello acumula suciedad acumula grasa acumula su producto termina cayéndose así de sencillo si ustedes no lavan su cabello su cabello se les va a caer eso de que les va a crecer más va a terminar en un caos increíble así que ustedes tienen que lavar su cabello cada vez que su cabello lo necesite bueno yo espero que hayan aprendido muchísimo con estas 5 cosas para evitar la caída del cabello si ustedes sufrieron en algún momento de caída del cabello déjenme acá abajito en los comentarios ¿cómo hicieron para superarlo? ¿cuáles fueron los trucos que utilizaron? también recuerda regalarme un like si es que te gusta este video comparte con el mundo mundial para que esta familia siga creciendo además para que este video llegue a muchísimas más partes y YouTube lo pueda recomendar recuerda seguirme también por mi Instagram que es este que está por aquí suscríbete a mi canal dándole click al botoncito rojo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video y yo les mando un beso enorme y ustedes y yo nos vemos en un próximo video bye 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 chau